La importancia de nuestro hospital, sobre todo, que es un centro de derivación de toda la provincia y es uno de los principales centros de internación. Por eso lo que hacemos hincapié en las donaciones es lo que está relacionado con la internación y la estadía del paciente. Fundamentalmente lo que se necesita son colchones, almohadas, sábanas, los elementos de higiene personal de los pacientes, porque muchas veces no los traen o no tienen el dinero para poder comprarlo. Generalmente se encuentran con la sorpresa de la internación. Algunas sillas que podrían ayudar a quien acompaña al paciente, que muchas veces están... O muchas horas y tienen que salir a comprar. A veces tienen el dinero, a veces no tienen el tiempo. Bueno, creo que fundamentalmente es eso lo que más necesitamos, sobre todo para que lo use el paciente que se interna, porque todo lo demás lo provee el hospital. Los ventiladores también podrían servir y televisores, porque los televisores son escasos y tenemos un sistema que es con ficha. Y bueno, muchas veces los pacientes no pueden pagar ese sistema como semi-privado, digamos que hay. Eso sería fundamentalmente lo que nos vendría bien. En el caso de que haya empresas que quieran donar cosas, digo nuevas y no porque sea pretenciosas, sino porque los aires acondicionados no pueden ser los viejos por el consumo de energía. Nosotros tenemos un consumo de energía limitado en el hospital que podemos usar, por lo tanto necesitamos aire acondicionado split o inverter. Eso es para si alguien quiere donar desde una empresa, ¿no? Nos vendría bien. Sobre todo porque ya se aproximan las altas temperaturas. Hoy es una jornada bastante agobiante y es fundamental esto que menciona Adriana, teniendo en cuenta la necesidad de ventiladores, de aire acondicionado. Sí, sí, totalmente. Ahora cuando empieza el calor, todavía no hemos tenido mucha demanda, pero cuando empieza el calor seguro que empiezan a demandar los pacientes y nuestros empleados también. La verdad que es algo fundamental. Pero sobre todo que sean de bajo consumo, porque el suministro eléctrico del hospital todavía no está adaptado para poder tener tanta demanda de electricidad. ¿Cómo es la atención que ustedes contabilizan por mes, por año? Mira, nosotros tenemos un ingreso de atención al paciente en general aproximadamente de 300 pacientes, 350 por día. De esos se internarán aproximadamente 50. Es muy variable, ¿no? Hay épocas que hay grandes periodos, en invierno hay mucha internación, en el verano disminuye un poco. Pero bueno, tenemos una internación más o menos de 50 pacientes por día. Y con mucho recambio. Tratamos de que haya un giro cama corto, digamos, quiere decir, o sea, que el paciente se interna y se vaya lo más rápido posible por la seguridad del paciente, por las infecciones intrahospitalarias y para poder dar la oportunidad a otros pacientes, ¿no? Que puedan internarse. Y es importante saber cómo se distribuyen las donaciones que llegan a este nosocomio. Bueno, buenos días. Buenos días. Va por el departamento de enfermería, los pañales, a los elementos de limpieza, terapia, a distintas áreas de los servicios, de los pisos, a la gente, a los familiares que no tienen, ropa, calzado que le hemos dado, que le hemos recibido, y mucha cantidad de elementos de limpieza. Ahora necesitamos más elementos de higiene personal, pañales, sábanas, almohadas, colchones, que eso nos vendría muy bien. Algunas sillas o bancos que estén en buenas condiciones para los familiares y los pacientes. Eso es muy importante. Aparte, se ayuda mucho a la gente del interior. Acuérdense que vienen de Concordia, todo el interior viene acá. Acidente que pasa, vienen acá y los familiares se quedan. Algunos con recursos y otros sin recursos. Acad postponed. Uno con Caminato. Una por las gás del camino. Aquí va a la hora de explorar juntos. La voz que le da aquí va a ser un lado, is centered en laowiecuaio. Es más conocido.